1. Tamarino Calvo Bienvenidos a un fascinante viaje al reino animal, donde la naturaleza nos sorprende con criaturas más allá de nuestra imaginación. En este video exploraremos el asombroso mundo de los animales más extraños y peculiares que habitan nuestro planeta. Número 1. El Tamarino Calvo El Tamarino Calvo es una especie de primate en peligro de extinción. A diferencia de otros primates, este tiene un pelaje distintivo y lo que lo hace único es su cabeza calva. Pelón, pelón, pelón. Pelón. Habita en la selva brasileña, específicamente al norte del río Amazonas. Este primate es de tamaño pequeño. Mide alrededor de 23 a 28 centímetros, incluyendo la cola. Son conocidos por vivir en grupos sociales, generalmente compuestos por su pareja y descendencia. Es omnívoro, por lo que se alimenta de frutas, flores, néctar, insectos y huevos de aves. Son primates activos y ágiles, por lo que pasan la mayor parte del tiempo en las copas de los árboles. Número 2. Almiquí de Cuba El almiquí cubano lleva mucho tiempo viviendo en el planeta. Este pequeño mamífero sobrevivió a la extinción que acabaría con los dinosaurios. Se considera un fósil viviente, ya que ha vivido en la tierra por más de 70 millones de años. Tiene algunas características únicas, como glándulas venenosas en sus mandíbulas, que le permiten inyectar veneno a través de unos turcos en sus colmillos. Este veneno es utilizado para incapacitar a sus presas, como insectos y pequeños vertebrados. A pesar de tener aspecto similar a un ratón, tiene características distintivas que lo diferencian, como su hocico alargado y sus patas cortas. Esta especie estuvo en peligro crítico de extinción durante mucho tiempo, debido a la destrucción de su hábitat y a la introducción de especies invasoras en Cuba. Número 3. Saiga tatarica El saiga es un tipo de antílope de tamaño mediano. Esta especie se encuentra en peligro de extinción. Vive actualmente en 5 países, Mongolia, Rusia, Turkmenistán, Kazajstán y Uzbekistán. Miden entre 60 y 80 centímetros. Solo los machos tienen cuernos. Su alimentación se basa principalmente de pasto. Posee una apariencia distintiva, caracterizada por una nariz grande y bulbosa que cuelga sobre su boca. Esto ayuda a filtrar y calentar el aire durante los fríos inviernos, y a filtrar el polvo durante los calurosos veranos. Sin duda, este animal es único y parece sacado de una película de ciencia ficción. Número 4. Huacarí calvo El huacarí calvo es una especie de primate que se caracteriza por tener todo el rostro sin pelo de un color rojo. Viven en la selva amazónica de América del Sur. Específicamente se encuentran en Brasil, Colombia y Perú. Habita principalmente en bosques inundados de la cuenca amazónica. Tiene un pelaje largo y denso de color castaño, grisáceo y blancuzco. Su alimentación se basa de semillas, frutas, flores e invertebrados. Como dato curioso, la falta de vello en su cara se debe a una cantidad reducida de melanina, dando un aspecto de color rojizo a la piel. Número 5. Ayeaye El Ayeaye es una especie de lémur originaria de Malagascar. Es el primate nocturno más grande del mundo y se caracteriza por sus características únicas. Tiene grandes ojos adaptados para la visión nocturna. Su pelaje es de color marrón, oscuro o negro. Y tiene orejas grandes parecidas a la de un murciélago. Tiene un dedo largo que usa para golpear árboles. Se alimenta de una variedad de insectos y larvas. También consumen frutas, semillas y néctar. Pasan la mayor parte de su vida en los árboles de la selva tropical. Y evitan bajar al suelo. Son nocturnos, por lo que pasan las noches en busca de alimento. Como dato curioso, los indígenas de Malagascar creen que estos primates son de mala suerte, por lo que los han cazado. La casta y la destrucción de su hábitat la han puesto en grave peligro. Pobre cosita fea. El mono narigudo es una especie de primate que presenta una característica única. Y es su alargada nariz. ¿Qué es más grande en los machos? A diferencia de los machos, las hembras suelen tener una nariz más pequeña. Las hembras prefieren a los machos de nariz más grande. Por lo que el tamaño en este grupo de primates sí importa. Viven en las rizas de Borneo en el sudeste asiático. Pasan la mayor parte del tiempo alimentándose de hojas y frutas. Son animales sociales. Y viven en grupos conformados tanto por hembras como machos liderados por un macho dominante. A este tipo de primate le gusta correr riesgos. ¡Suscríbete! 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 La rata topo desnuda, también conocida como rata topo lampiña, es originaria de África Oriental. Viven en túneles subterráneos. A diferencia de otros roedores, la rata topo desnuda tiene una piel rosada sin pelos y unos dientes molares que crecen constantemente. Su piel arrugada y su falta de pelaje le dan una característica distintiva a su estilo de vida subterráneo. Viven en colonias sociales con una reina reproductora y trabajadores especializados en las tareas. Son herbívoros, por lo que se alimentan de tubérculos y rizomas. Como dato curioso, estas ratas son resistentes al cáncer, lo que las convierte en objetos de estudio sobre el envejecimiento y la prevención del cáncer. Pueden sobrevivir hasta 18 minutos sin oxígeno. A pesar de su pequeño tamaño, tiene una vida útil larga para un roedor, pudiendo vivir hasta varios años. Hemos llegado al final de este video. Si te gustaron estos increíbles animales, no olvides compartir para que más personas los conozcan. Dale like al video. Suscríbete y activa las notificaciones para ser parte de esta familia. Suscríbete y activa las notificaciones para ser parte de esta familia.